¡Uh! ¿Qué va a hacer eso? Mira esto. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Um! ¿Estamos teniendo una guerra aquí, Du? ¡Uf! ¡Oh, sí, claro! ¡Uf! ¡Uf! Ardió en llamas. ¡Uf! ¡Oh! ¡Estoy tan enfadada! ¿Dónde está nuestro hijo ahora mismo? ¡Cálmate, Leafy! Estoy seguro de que habrá una solución para recuperar a nuestro hijo. ¿Pero cómo? ¡Um! No lo sé, pero también ¿por qué tienes dos caras? Tengo dos caras. ¡Ojo! ¡Um! ¡Chicos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, bueno! Acabamos de perder a nuestro hijo. Eso es interesante. Además, Fury, todavía te odio. ¡Grr! ¡Rápido, Frostbear! ¡Toma los otros peluches para que podamos tomarlos! Entendido, jefe.